¡Ajúme Coca! ¡Ajúme Coca! ¡A la raza de San Luis! ¡A todos los amigos de Coahuila! ¡A la raza de San Luis! ¡Suscríbete! 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 A mí me aceleran Cuando empezamos No puedo parar Tú te apoderás En sentidos cuando me miras Cuando me tocas Yo comienzo a temer Un beso tuyo Es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras Yo no sé lo que haría Lo que pensamos Tenemos que terminar Nos vamos acelerando Como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo Es pura metalina Que por dentro me entraba Me tiene el porte de la locura Es que tu cuerpo Es pura metalina Que por dentro me entraba Me tiene el porte de la locura Tú suba la arena Tú suba la arena Tú suba la arena ¡No! 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 No te llamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!